Quiero que me digas Quiero que me digas ¿Cómo podemos hacer? ¿Cómo podemos resolver? Pero esto no sube olvidar Quiero que me digas ¿Cómo podemos hacer? ¿Cómo podemos resolver? Pero esto ya llegó al final Quiero que me digas ¿Cómo podemos hacer? ¿Cómo podemos resolver? Pero esto no sube olvidar Quiero que me digas ¿Cómo podemos hacer? ¿Cómo podemos resolver? Hoy te llevo al final Pienso, pienso en ti primero Y eso es lo que no quiero Como un tonto que te espero Pero irme ya no puedo Y sigo aquí Pienso, pienso en ti primero Y eso es lo que no quiero Como un tonto que te espero Pero irme ya no puedo Yo no te olvido y en el aire te percibo Escucho tu tema por nota de voz Te juro estoy arrepentido Y en el estar arrepentido No te he conmovido por errores cometido Y el afán de perder miedo Que tengo de joderlo todo Y ahora me he jodido yo por vos Te perdí Y siento que lo he perdido todo Quiero que me digas ¿Cómo podemos hacer? ¿Cómo podemos resolver? Pero esto no se va a olvidar Quiero que me digas ¿Cómo podemos hacer? ¿Cómo podemos resolver? Pero esto ya llegó al final Pensando en lo que pudo ser y no fue El tiempo que no se aprovecha No puedo devolver Yo te aseguro Entre mis brazos No tendrás que temer Cuando te veo Esos labios Te los quiero comer Ambas Ambas No podemos correr caminar Dime 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 Pa' dónde ir Muy rápidamente Directo en mi destino Dime 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 Pa' dónde ir Entre tus piernas Entre tus piernas Yo creo Dime Dime Pa' dónde ir Amos Disfrutamos Los días Quiero que me digas ¿Cómo podemos hacer? Para poder resolver Quiero que me digas Quiero que me digas ¿Cómo podemos hacer? ¿Cómo podemos hacer? Gracias.